No hace falta para hacer negocios parecerse a o copiarse de, sino que lo que tiene que ser es genuinamente lo que tú quieres aportar a este sistema. Hice un click y un cambio de paradigma yo misma al descubrir que realmente no hay una narrativa de enemigos o de villanos y salvadores. Necesitamos a los Messi, a las Kardashians, a los Ronaldo. Tenemos que llegar al mainstream para que la conversación venga de la gente que llega a la gente. En el corto necesita permear. Y para que permee, creo que tener un Messi en este movimiento sería, por ejemplo, un golazo. Esto es Conversaciones B, el podcast que reúne las voces líderes del cambio en América Latina. Nos sumergimos en diálogos profundos y hacemos eco a quienes están generando impactos reales en nuestra región. Siempre enfocados en soluciones más que en problemas. Y en el futuro más que en el pasado. Porque estamos seguros que las conversaciones y las historias son nuestro activo más poderoso para movilizarnos y acelerar el cambio. Soy Camilo Ramírez, director ejecutivo de Sistema B Colombia. Y te doy la bienvenida a este episodio, el que María Emilia Correa, cofundadora de Sistema B, se sumerge en una charla inspiradora con tres referentes de sostenibilidad en la región. Lucas Barrio Nuevo, Karen Vinecker y Tomás Kimber. Bienvenidos. Buenas, buenas. Este es un podcast llamado Conversaciones B, donde estamos acompañados afortunadamente por tres personas extraordinarias y que vamos a estar hablando sobre futuros posibles, sobre nuevas formas de ver América Latina, sobre soluciones. No queremos hablar nada de política, aunque sea por un ratico. Y queremos entusiasmar a nuestros amigos que son empresarios, inversionistas, emprendedores, para que se sumen a este camino en que estamos nosotros. De manera que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Quiero empezar con una, ¿sabes? Si hace 12, 15 años nos hubieran dicho que América Latina iba a tener una tendencia como la que tiene de negocios que solucionan problemas sociales y ambientales, nos habría parecido una locura. Hoy estamos en el Encuentro de Monterrey y tenemos mil personas viniendo de 30 países distintos a hablar sobre estos temas en América Latina y a llenarse de luz y de energía en nuestra región. Uno piensa que el cambio no sucede y el cambio sucede sin que uno se dé cuenta. Entonces, estaba justamente hablando con Tomás. Entonces, si quieres, Tomás, quería empezar la pregunta contigo de precisamente hablábamos de cómo ha pasado el tiempo estos 10 años, ¿no es verdad? ¿Por qué no nos cuentas qué has hecho tú para cambiar los paradigmas de empresa en América Latina en estos 10 años? Bueno, primero, María Emilia, gracias. Qué felicidad estar acá. Además que desde Monterrey lo encuentro maravilloso. Desde México y creo que es un país que puede liderar esto a nivel mundial en un futuro. El tamaño de este país es impresionante y la historia y todo. Y efectivamente, creo que en 10 años ha cambiado, pero drásticamente. Yo me acuerdo cuando yo empecé, nosotros, bueno, Carun, hemos armado todo un modelo de regeneración para hacer anteojos y otros productos en el futuro de una forma muy diferente. Trabajando junto a comunidades, restaurando ecosistemas naturales, dando transparencia. Y hoy día estamos vendiendo en muchos países del mundo. Pero desde hace 10 años, o más, 12 años, que nosotros intentábamos convencer convencer desde, no sé, a los grandes empresarios, por ejemplo, a que se la jueguen e inviertan en proyectos de este tipo. Y era prácticamente imposible. En Chile, en distintos países de Latinoamérica, especialmente en Chile, que es donde yo vengo. Y creo que 10 años después, hoy día, la conversación es diferente. Antes uno era visto como alguien hippie, soñador, loco. Hoy día es al revés. La gente que tiene las posiciones de liderazgo, que tiene el capital, entienden que necesitan aprender de eso y, por lo tanto, se involucran desde esa perspectiva del aprendizaje. Creo que aún no desde la rentabilidad financiera real. El paradigma dominante sigue estando ahí. Pero creo que va cambiando muy fuerte justamente por movimientos como Sistema B, que yo creo que le han dado credibilidad. Y creo que lo que se ve acá en el evento, que lo he hablado con mucha gente, es que se ve que los latinos tenemos una pasión, una manera de abordar las cosas que irradia desde la energía. Y al final los negocios, cualquier tipo de sistema organizacional humano, es emoción. Por más que hay una estructura, las decisiones se van tomando desde la emoción. Y, por lo tanto, creo que como latinos tenemos una oportunidad muy grande porque estamos muy cerca de los problemas y tenemos esa pasión por resolver esos problemas. Y, por lo tanto, creo que frente a los países más del norte, quizás, que son más, entre comillas hablemos, desarrollados, tenemos la ventaja de que podemos enfrentarnos al mundo y a los desafíos con esa actitud que es diferente y que estoy seguro que ya se está viendo cómo va permeando al mainstream. Muy de a poco. Pero tampoco están de a poco. Son 10 años en una perspectiva de, no sé, 500 años. Entonces, creo que hay muchos temas para abordar de lo que acabo de decir, pero me quedo con eso para dejar espacio también para que vayamos viendo otras perspectivas. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante tenerte. Y aquí un agrado tenerte aquí después de tanto tiempo de encontrarnos acá. Es un placer y un privilegio. Así que mil gracias. Pero, Karen, ¿por qué no nos cuentas tu visión? Porque tú estás en otro país, estás en otro tipo de actividades. ¿Cómo ves este tema de cambio de paradigmas desde América Latina? Yo tengo que decir que yo rompí un gran paradigma involucrándome en el proyecto que estoy hoy en día, que es Roots, donde nosotros estamos trabajando directamente con productores ganaderos. Y yo soy vegetariana hace 11 años, vegana hace 4, y donde para mí la narrativa de villanos y salvadores me era muy atractiva y para mí la ganadería estaba muy fuerte relacionada a los villanos de este planeta, a los que estaban deforestando, sobre todo en América Latina, donde todavía los recursos naturales se ven muy amenazados por el crecimiento y el desarrollo de este tipo de producciones. Y hice un clic y un cambio de paradigma yo misma al descubrir que realmente no hay una narrativa de enemigos o de villanos y salvadores, sino que más que nada lo que necesitamos, y sobre todo en América Latina, es empezar a integrar y a unirnos en una región donde hay mucha polarización y donde hay muchísima capacidad de unir capacidades, de unir recursos y sobre todo unir corazones para causas que las sentimos todos en nuestros países. Y fue así que ahí rompí el primer paradigma, muy grande, involucrándome y hablando con el enemigo que hoy, nada, desde una empatía y una humildad y desde el amor y desde el corazón y desde entender de dónde venimos, estoy completamente integrada en un proceso productivo que hoy siento que es parte de la solución, que es la regeneración de suelos en América Latina, que es una solución a una problemática urgente y una solución muy real. Entonces, ahí se rompe el primer paradigma muy grande mío y personal. El segundo quizás es un paradigma que está instalado un poco más a nivel regional, que es el que en América Latina somos un gran territorio de muchos recursos naturales, pero el recurso, el talento intelectual, no siempre lo valoramos tanto. Y yo hoy estoy en una climate tech donde veo el potencial de un recurso intelectual y un talento que puede generar gran impacto en el mundo y eso a mí me conmueve y me inspira todos los días. Y digo entonces, una combinación de trabajar con la tierra y con la naturaleza, pero pensando en cómo escalar desde el talento latinoamericano, con tecnología, con ciencia, con ciencia que viene de investigación de países de América Latina, de grandes mentes que tenemos que pueden generar soluciones muy tangibles. Y bueno, lo dejo por acá para escuchar otras historias. Muchas gracias Karen, pero además qué bonito que empezaste con la idea del proceso de cambio de paradigma personal, ¿no es verdad? Porque primero tenemos que darnos cuenta cada uno de nosotros que tenemos mapas mentales que no nos permiten ver ciertas cosas y si no empezamos por cambiar nosotros, pues menos vamos a poder cambiar otras cosas. Así que gracias por traer esa idea. Lucas, cuéntanos de ti un poco. Bueno, a mí me parece súper interesante todo lo que pasa en América Latina en cuanto al impacto y creo que es como una América biodiversa más que solamente América Latina. Creo que la biodiversidad es algo que nos define, nos identifica y es algo que se vive mucho en el ecosistema de Empresas B. De hecho aquí en México uno ve este evento corporativo y desafía cualquier evento corporativo que hay aquí en Monterrey, pero por lejos, porque ve gente abrazándose, gente descalza, gente contando desde, conmoviéndose en un escenario y gente aplaudiendo ese conmoverse. Y a mí eso, a la vez que me encanta verlo, me define también como empresario B. Yo elegí el Certificar Pura, la empresa que fundé, como Empresa B, de una forma muy mágica, por decirlo así. Nosotros fundamos Pura luego de venir de tres generaciones de profesionales en tratamiento de aguas, nuestra familia haciendo cosas por resolver temas de agua en la industria y siempre con un concepto de buscar a través del agua generar cosas positivas para el medio ambiente. Y eso hizo que con mi hermano, en el emprender, digamos, bueno, ¿cómo podemos llevarlo para generar más impacto en las personas? Y fue a través de poner esas tecnologías en soluciones para la gente. Y bueno, nosotros, yo soy argentino, empezamos el proyecto en 2008 en Argentina. En 2015 decidimos llevarlo a otra escala en tecnología y para hacer eso teníamos que producir afuera. Y donde se produce toda la tecnología en tratamiento de aguas en el mundo es en China. Entonces tuvimos que decir, bueno, vamos a viajar a China a hacer todo esto que sabemos hacer en Argentina y vamos a ver cómo en Estados Unidos, en la meca del tratamiento de aguas, que es en el sur de California, lo están haciendo también importando tecnología de China. Entonces hicimos ese viaje con mi hermano y somos amantes del surf y aprovechamos para surfear el sur de California. Y estábamos en Huntington Beach y de repente estábamos, después de haber surfeado una de las sesiones más épicas de mi vida, súper cansados decidimos comprar un bowl de azaí, nos encanta. Y estábamos en el único chiringuito que existe en Huntington Beach, que vende bowl de azaí, y vendían en el anaquel yerba mate. Y decimos, wow, yerba mate, cuánto le hace falta de América Latina biodiversa a este América que está lleno de consumismo desmedido. Y digo, qué bueno que estos tipos que venden yerba mate, ¿qué es esto? Entonces voy a ver y tenía un continente sudamericano con una bandera, para nosotros dije, la bandera de la Revolución Francesa, o la bandera de Paraguay. Entonces vino así el yerba mate y Guayaquí, y tenía un montón de sellos, y vimos qué eran los sellos, algunos Fairtrade lo conocíamos, UL, un montón de sellos tenía el packaging, y había uno que decía Certified D Corp. Y con mi hermano dijimos, ¿qué será eso? Era el único que no conocíamos de todos los sellos que tenía. Volvimos al hotel porque en ese momento no teníamos internet en el celular, nosotros, tan disponible. Éramos puro emprendedor argentino en Estados Unidos rebuscándonosla. Cuando fuimos al hotel, conocimos Guayaquí, tremenda empresa B. Dijimos, mirá, todo esto que nosotros pensamos, ¿para qué tiene que servir una empresa? Lo hago recorto el cuento, porque si no voy a estar hablando un rato largo. Pero dice, ya hay alguien que es esta certificación que lo mide. Y de ahí nos pusimos a empezar a trabajar en hacer pura, en desarrollar toda la tecnología para fabricar los productos. Y una vez que lo terminamos, nos pusimos a hacer la certificación en el primer camino más B que hubo en Argentina. Y en el 2018 tuvimos la primera certificación como empresa B. Pero bueno, el concepto también fue disruptivo porque fue un viaje mágico. Conocimos el sistema B, conocimos la forma para lo que nosotros era totalmente nuevo, porque nadie nos dijo cómo hacer lo que nosotros pensábamos hacer, que es lo mismo que hacía Apple con los iPhones, pero con los purificadores de agua. Y sin dinero de inversión más que lo que podíamos generar nosotros. Así que bueno, tengo un montón para contar de esas miles de anécdotas del emprender y hacer de esa forma pura. Pero hoy en día somos una empresa B recertificada, que hacemos nuestros productos de alta tecnología para purificar agua. Y estamos llegando a muchos hogares aquí en México, donde es el país que más consume agua envasada en el mundo, donde tiene una gran cobertura de redes de agua y con nuestros purificadores llegamos justo en el punto antes de consumo para purificarla y garantizar que sea agua rica y segura. Qué buena historia además, la historia de las coincidencias, ¿no? Que al final no hay coincidencias en realidad, sino como que las cosas van pasando y uno no se da cuenta cómo van pasando hasta que se unen y terminan aconteciendo y sucediendo de alguna forma mágica, ¿no? ¿Qué se les ocurre a ustedes para acelerar esto? Porque cada una de las historias de ustedes, desde lo personal, es maravilloso. Pero necesitamos que haya mucha más gente. Tú ya lo dijiste, por ejemplo, estamos aquí en la Universidad Tecnológica de Monterrey, que es la universidad más reconocida como innovadora en América Latina. Yo quiero agradecer aquí en nombre de todos nosotros como nos han ayudado, porque ellos son la primera, después de tantos años de invitar a universidades, son la primera universidad que realmente integra estos conceptos de empresas con propósito en todos los niveles de la educación. Entonces, yo creo que es una forma increíble para escalar, porque lo que tú decías, nunca nos enseñaron eso. Estudiamos en la universidad, estudiamos en el colegio, hicimos un máster de no sé qué y nunca lo aprendimos. Entonces, no sé si Karen, tienes algo para decirnos. ¿Qué se te ocurre para acelerar esto? La educación es muy, muy importante. De hecho, uno de los pilares fundamentales y básicos es la educación y cómo empezamos a confiar en una educación más alternativa, donde incluimos un pensamiento mucho más sistémico y holístico y empezamos a mirar otro tipo de indicadores y variables y no solamente ese pensamiento lineal que nos lleva a un éxito tradicional empresarial, como ese contagio de... Nosotros, pongo un ejemplo, hoy estamos trabajando y muy fuertemente impulsando una plataforma que es la Escuela de Regeneración, que es una plataforma para toda la comunidad de habla hispana, donde estamos impulsando y estamos teniendo más de mil jóvenes educándose en conceptos de regeneración y, sobre todo, en lo que es agricultura y ganadería dentro de toda América Latina, entendiendo cómo dentro de esa plataforma, además de tener una educación mucho más democratizada porque tiene mucho más alcance, uno lo puede hacer desde sus casas, etc., también va uniendo una comunidad, que esa comunidad genera un contagio y genera inspiración y genera, bueno, ganas de unirnos y de aprender juntos. Eso me parece fundamental. Entonces, la combinación entre la educación y la tecnología, creo que nosotros en América Latina no podemos dejar de mirar eso y eso sería como lo más racional. Y luego, si queremos acelerar esto, María Emilia, para mí tampoco podemos dejar de lado que tenemos que empezar a sentir, o sea, que tenemos que empezar a conectarnos con las necesidades de nuestra región, tenemos que empezar a valorarnos y a valorar todo lo que tenemos en América Latina. Para mí, si empezamos a valorar y a tener las conversaciones relevantes de lo que tenemos hoy acá, y pongo un ejemplo, tuve el privilegio y la oportunidad de ir a formarme en Europa y hacer un máster en Inglaterra y estar alrededor de personas que a mí me inspiraron mucho y con una visión de impacto y de ecología, y eso a unos latinoamericanos a veces nos es muy atractivo. Nada, el aspiracional de la calidad de vida europea, etc. Pero creo que hoy tenemos que empezar, y sobre todo los jóvenes, a ver las oportunidades y que esa calidad de vida y esa oportunidad de también ser relevantes está en América Latina también. O sea, uno no solamente es relevante fuera de esta región. Entonces, un poco combinar esos recursos tecnológicos y la educación con ese sentir de un Latinoamérica que nos necesita y redefinir ese sentido del éxito, eso me parece fundamental. Súper, Karen, muchas gracias. Tomás, ¿por qué no me cuentas un poquito tú también tu visión de cómo acelerar esto? Tú has hecho además algo que es genial porque desde América Latina haces algo que tiene que ver con la mitad del mundo, ¿no? Es decir, tú haces una cosa en cada país, te juntas con gente distinta, invitas a todo el mundo, y yo creo que gran parte del éxito de Carune tiene mucho que ver con esa empatía y esa forma de ser de nuestra región, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo aceleramos esto? Mira, yo creo que dijiste algo muy importante que son las universidades. Creo que igual eso es largo plazo y hay que serlas todas. Corto, largo, académico, profundo, masivo, más superficial. Algo que me quedo como bien simple, bien cortito. El otro día vi un artículo que creo que fue The Guardian que lo sacó, que mostraba los top 10 cuentas de redes sociales más seguidas del mundo. Cristiano Ronaldo y Messi, número uno, lejos. Messi, 500 millones, 600 millones de euros. Ronaldo, 700 o algo así. Después las Kardashian, después La Roca, después buena gente que veía los contenidos y era deporte, entretenimiento y, no sé, belleza, por decirle algo. Belleza, como la entendemos desde la cosmética y eso. Y después veías los temas más relevantes de la sociedad actual, desde los políticos, cambio climático, desigualdades, todos los temas un poco más profundos que todos estamos conversando acá en este evento. Y salían las cuentas más seguidas de esas temáticas, top 10. Si Messi tenía 600 millones de seguidores, la más allá era Greenpeace, con, no sé, 3 millones de seguidores o 4. Después venía Nature Conservancy, por decir algo, que tenía 2 millones. Y así hasta 300.000 seguidores. Los top 10 estoy hablando. Entonces creo que yo quedé con la boca abierta, no porque no lo supiera, porque yo creo que todos lo sabemos, pero nunca lo vemos de una forma tan empírica. Y es muy fuerte. Porque al final del día, la cultura nuestra, a nivel global, por más que acá seamos unos lindos mil personas hablando de cosas, en realidad, las masas, las personas, el mundo, no está hablando de estos temas. Está hablando del fútbol, de las Kardashians y no sé qué otra cosa. Entonces, ¿qué creo yo que es para hacer el halo? Necesitamos a los Messi, a las Kardashians, a los Ronaldo, tenerlo en estos eventos. Tenemos que llegar al mainstream para que la conversación venga de la gente que llega a la gente. Porque si sigue esto en las elites intelectuales y todo, está bien, es muy importante, pero en el largo plazo. En el corto necesita permear. Y para que permee, creo que tener un Messi en este movimiento sería, por ejemplo, un golazo. Perdón, porque al final la gente se queda con, él sube algo de, no sé, lo que sea, y todos quieren tener a que él sea porque él es Dios. Es transversal, es democrático. Y eso yo creo que el siguiente paso, para mi punto de vista, del movimiento B y todo este movimiento global de cambio y transición de paradigma, necesita aliarse a la gente que llega a las masas, que son los Messi del mundo. Perfecto, gracias también. ¿Podemos invitar a Shakira? Bueno, Shakira, exacto. De Karol G. Bueno, toda esa gente es la que necesitamos sumar a este movimiento. Exacto, bueno. Y Lucas, ¿qué se te ocurre a ti? Que totalmente sí, de acuerdo con que hay que sumar a todas esas personas que mueven masas, pero creo que también es importante que nosotros, lo que estamos haciendo aquí, es ese llamador al gen de la diversidad. Ya no hace falta para hacer negocios parecerse a o copiarse de, sino que lo que tiene que ser es genuinamente lo que tú quieres aportar a este sistema. Y creo que lo que podemos hacer para acelerar el impacto es empezar a hacer esto que estamos haciendo y hacer el ejercicio de vernos, los que estamos siendo parte de ese movimiento, identificarnos y vernos como una gran tribu colectiva y cada vez, ah, Karol se está ocupando de hacer anteojos de una forma distinta a lo que hace, como se hace en el mundo. Patagonia está haciendo lo suyo con la ropa y cada uno se está ocupando de una parte, que en este caso nombré dos empresas que van en moda o accesorios de moda. Pero así en cada rubro hay como una persona o una empresa y todos los que están acá y los que no vemos empezar a hacerlos visibles, porque esos son los que van a llamar a la vista, quizás no de Messi, pero por ahí de los hijos de Messi. Y por ahí es esta apuesta a 400, a 500 años que hoy estamos jugando todos con nuestras vidas y hacerlo de una forma alegre, con entusiasmo. Creo que estamos bien encaminados y creo que es seguir haciendo más de lo que estamos haciendo y hacerlo como hoy lo escuchaba Thomas y hacerlo con más alegría es lo que va a traer la mirada de toda esta gente. ¿Quién son estos locos que están bailando haciendo estas cosas? ¿Y por qué no lo hacemos todos? El entusiasmo, ¿no? El entusiasmo. El entusiasmo que es mucho... Claro, se contagia mucho más rápido que cualquier cosa racional que le enseñan a uno en la universidad. Estoy muy de acuerdo contigo y de hecho en mi experiencia nosotros partimos sin un solo peso, sin nada en la Patagonia, desde muy lejos. Todas las cosas que hemos logrado han sido por ese contagio de energía. De nuevo, al final las decisiones del mundo se toman en base a emociones. O sea, la gente que toma las decisiones positivas o negativas del mundo es porque están o sufriendo o porque están muy contentos y hacen A, B, C o D. Entonces al final, si somos capaces de mantener esa energía alta, eso va a permear desde a los Messi y a Shakira hasta a la gente rural, hasta a los grandes empresarios y hasta a los académicos. Justamente, hace un par de años salió un estudio que a mí me impresionó mucho. Le preguntaron a niños latinoamericanos entre los 8 y 10 años qué querían ser cuando grandes y la gran mayoría de los niños querían ser futbolistas, narcos o policías. ¿Narcos? Narcos, claro. Pero todo en el fondo es esa cultura del dinero rápido o tener un arma. No es verdad, es como el sueño de los niños y era por toda América Latina el mismo sueño. ¿Y no astronautas? No, que astronautas de 8 cuartos, no de lo que creaban era un revólver. Astronarcos. Astronarcos, exacto. Entonces, fíjate, yo creo que algo de lo que decía Lucas que a mí me resuena mucho es que yo creo que el emprendimiento, ese tema de sentir que eres capaz de resolver un problema, tú dijiste, bueno, veo que la producción de carne es un problema para el mundo. Ahora yo voy a trabajar con algo con que yo no, ni siquiera yo como, pero es algo con el que yo puedo hacer algo respecto a solucionar el problema. Entonces, yo creo que aquí los que estamos aquí somos los que estamos actuando, no los que estamos sentados, preocupados o quejándonos o con la mano extendida esperando que venga el gobierno a solucionarnos un problema. Somos los que estamos actuando. Entonces, yo creo que eso que tú acabas de decir, es decir, claro, Messi también, pero también sería genial que todos ustedes fueran inspiradores de muchos niños, de muchos jóvenes que ven aquí una oportunidad además de ser narcopolicía o futbolista, ¿no es verdad? Entonces, un poco tu pregunta es ¿qué le dirías a personas de América Latina que están en la duda de si se meten en algo aquí o no? Si será una locura si lo que tienen que hacer como les dicen en su casa es buscar empleo, ¿qué les dirías para invitar a otros y entusiasmar a otros? María Emilia, me llega muy al corazón esta pregunta. Yo soy mujer latinoamericana de un país muy chiquito en el corazón de América Latina que es Paraguay, un país que no se conoce mucho y no siempre creí que era posible. De hecho, que me acuerdo cuando terminé el colegio a los 17 años, yo sentía mucha, mucha sensibilidad hacia lo que pasaba en el mundo en ese momento, tengo que decir que ya pasaron unos años, tenía como un llamado muy fuerte de trabajar con algo relacionado a la naturaleza y en ese momento, bueno, investigué carreras, dije, bueno, ingeniería ambiental, alguna carrera de esas que a mí me conecte mucho con esto que siento y en ese momento la ingeniería era una carrera de hombres y más ambiental no existía, no existía ninguna salida laboral para una carrera o un camino profesional así y me acuerdo que mi padre me dijo que no, que yo no me podía meter a ese mundo de hombres y que no podía como seguir ese sueño y bueno, entonces yo le hice caso, estudié marketing, estudié negocios, me metí a un mundo con una energía mucho más masculina y como que seguí ese paradigma y seguí ese camino queriendo tener una voz y es impresionante como esa voz de uno, como esa esencia te persigue toda la vida y puede que no sea el momento o que cuando uno piensa que se cierran algunas puertas no es el momento y nunca lo va a lograr, pero después de unos años esa vida me encontró y me encontró de otra manera y esa nena de 17 años pudo conectar y cumplir su propósito y pudo seguir su llamado de conectar con la naturaleza y generar negocios desde la naturaleza pero con unas bases distintas y yo siempre digo que toda esa formación de los negocios a mí me permitió hoy generar un impacto desde otro lugar y por qué cuento toda esta historia porque creo que es muy importante que nosotros entendamos que esas barreras siempre van a estar y más en América Latina y más cuando uno es chico y nosotros nada los latinos y las mujeres latinoamericanas bueno nos enfrentamos a muchísimos desafíos sobre todo para que nuestra voz se escuche entonces esa confianza en uno y también de alguna manera saber que todo lo que vamos construyendo va a ir llegando si nos mantenemos en lo que sentimos y nos mantenemos en eso que nos llama y que nos mueve y donde está nuestra energía yo hoy puedo decir que bueno todavía queda queda un gran trecho y queda un gran camino por andar pero yo me siento me siento muy orgullosa de todos los ejemplos latinoamericanos que tenemos y sobre todo de mujeres muy fuertes que están que están siendo pioneras y que son las grandes voces de hoy y que los jóvenes sepan que que nada que es posible que buen mensaje además para las mujeres porque claramente necesitamos un empujón muchas veces ¿no es verdad? además que no solamente hay miedo sino hay toda una cultura que nos empuja hacia otro lado así que es rico ver que hay modelos que hay posibilidades que hay que un poquito soltar el miedo y Lucas cuéntanos un poquito tú porque tú dijiste tienes varias generaciones familiares de estar en otro negocio en el negocio del agua en el negocio del agua pero ustedes están haciendo algo distinto ¿no? sí algo totalmente distinto porque todo el know-how digamos familiar tiene que ver con tecnologías de tratamiento de aguas para la industria principalmente y nosotros decidimos aplicar eso a resolver problemas de los hogares o de pequeños negocios es decir con una capilaridad mucho más pequeña y llegando al consumidor final ¿y cómo fue eso a tu familia? ¿les pareció maravilloso? ¿les gustó? ¿los acompañaron o los cuestionaron? ¿cómo les fue? yo creo que un un gran responsable de que mi hermano y yo estemos emprendiendo juntos y haciendo esta empresa B que es pura es nuestro padre que nos dio siempre la libertad y siempre nos promovió a primero que nada dar un servicio y elegir siempre las intenciones con lo que queremos hacer y con total libertad de poder hacerlo y de hecho fue quien nos prestó el lugar la oficina y nos empujó para que nosotros mismos pudiéramos dar los primeros pasos de pura dentro de la empresa de él así que para mí es un orgullo y siempre un modelo a seguir el poder justo eso y lo pongo en práctica con mis hijos y con todo el mundo con el que puedo tener un contacto cercano que es eso como pensar bien en las intenciones de cada cosa que estás haciendo porque creo que la humanidad tiene un profundo sentimiento de autopreservación que muchas veces lo dejamos de lado por estar distraídos porque justo tenemos entretenimiento y deporte por todos lados que nos hacen perder lo importante pero si nosotros conectamos con esa intención primaria no puede hacerse otras cosas que no sean cosas regenerativas porque es nuestra función muchas gracias además que lindo que trajiste el mensaje de los ancestros que yo creo que un mensaje de este podcast para todo el mundo es que todos somos ancestros y la pregunta ¿cómo lo estamos haciendo hoy para que las generaciones del futuro ojalá tengan un mundo mejor que el que tenemos ahora ¿no es verdad? así que felicitaciones a tu papá en primer lugar porque qué delicia tener ese apoyo para emprender y qué buen mensaje porque muchas veces uno como padre o madre siente un poco de temor de que los hijos como que uno diría no, no búscate un empleo que vas a estar más seguro vas a recibir un salario o ven trabaja en la empresa de la familia que ya sabemos cómo funciona así que felicitaciones a tu padre por ese por ese coraje y esa osadía de acompañar a sus hijos en una aventura nueva así que mil gracias por compartirla un placer y yo lo que le digo a mis hijos ya de pequeñitos por más que suene atroz es que están solos en esta vida y que tienen que elegir muy bien todo lo que lo que tienen para hacer y que si eligen emprender o hacer algo lo que sea que lo hagan con plenitud y si no están seguros que trabajen en una empresa B porque digo que ya hay gente que está eligiendo cosas bien y poner el trabajo en función de un propósito mientras tú descubres tu propio propósito que puede ser que también no todos estamos para para llevar adelante algo hay muchos que en momentos estamos para acompañar algo entonces el ser conscientes de en qué momento de nuestras vidas nos encontramos pero tener esa garantía de poder elegir dentro de un sistema que promueve un cambio positivo para mí es súper grande y así como hacía la analogía de la tribu de que cada uno se está ocupando de algo para mí sistema B es como un gran panel global de abejas que somos todos abejitas haciendo una parte de trabajo para regenerar este planeta y es una invitación enorme para mí todos los días el hacer pura y me motiva un montón lo que estamos haciendo ahora como participar y difundir el que haya cada vez más empresas B y involucrarme con tantas empresas como los huesos y la vida me ve sería un placer para mí bueno Lucas muchas gracias y genial contar con ese entusiasmo y eso y esa mirada de propósito profunda así que mil gracias oye Tomás cuéntanos porque yo creo que tu historia es bien interesante porque nosotros nos conocemos desde que empezaste y me acuerdo que empezaste bueno con muy poco y siempre además ensayando una cosa después ensayando otra a ver qué funciona a ver qué no funciona y hubo mucha gente que te dijo no usted está loco o por ahí no es cuéntanos tú qué te gustaría contarle a otros que están pasando por algo parecido está buena tu pregunta porque si al final el camino yo creo que hoy día hay mucho miedo todos tenemos miedo estamos en un momento de transformación muy profundo en todo lo que vemos todo lo que conocemos desde qué entendemos por ser humano de señal de profundidad hasta por lo tanto cómo debiera organizarse la sociedad y las empresas y entonces chuta yo llevo 80 años en mi empresa familiar que hace tal producto que ahora eso no tiene sentido esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo sin decirlo probablemente y eso genera miedo entonces yo creo que la dificultad que nosotros en Carum por ejemplo hemos tenido y que yo creo en general cualquier emprendedor que busca armar un camino diferente es justamente porque se enfrenta a esos refleja a esos miedos en las personas que te escuchan entonces mi consejo mi comentario sería tranquilidad esto esto tiene que ser de largo plazo porque esa transformación no es inmediata toma tiempo y no porque sea difícil no porque te cierran las puertas no porque sea difícil levantar el capital necesario o lo que sea que necesites estás mal sino que el resto del mundo tiene que un poco atreverse a despertar esa conciencia para conectar con eso que tú estás construyendo yo creo que algo muy lindo de este evento y este grupo de gente es que estamos todos en esa misma sintonía y en ese mismo nivel de conciencia quizá que por lo tanto nos sentimos acompañados y nos damos cuenta que no estamos locos que no somos unos hippies soñadores sino que efectivamente queremos ser un agente activo en la sociedad que genere cambios y que por más que va a ser difícil estamos acompañados así que mi consejo final sería busquen a esas personas busquen las comunidades de Empresas B busquen a la gente que está activamente tratando de hacer cambios porque es otra cosa sentirse solo que sentirse acompañado te da la energía que necesitas podemos ser hippies y podemos hacer empresas exacto y podemos andar descalzos y podemos hacer empresas que son rentables ¿no es verdad? entonces yo creo que aquí también hay una cantidad de paradigmas en ese sentido que estamos cambiando de acuerdo y es que antes pensábamos que hacer empresas solamente era para generar rendimiento financiero y había una forma de hacer empresa y era como a los hombres ponerse una corbata y nosotros tacones y falditas ¿no? y resulta que hoy lo que estamos viendo es que hay muchas formas de tener éxito financiero en el mercado pero al mismo tiempo asegurar que estamos teniendo un propósito de construir un mundo mejor en el mundo en donde queremos vivir nosotros y nuestros hijos ¿no? y podemos andar descalzos y podemos hacer buenos negocios bien muy de acuerdo y de hecho tengo una pregunta a ti porque tú no haces preguntas a nosotros pero yo creo que tú eres la más interesante incluso para escuchar tú estás involucrada con muchas empresas muy grandes de las más grandes en los países donde estás involucrada ¿qué ves tú de en contraste de lo que estás viendo acá con la motivación gente que quiere cambiar versus lo que tú ves en los directorios de estas grandes empresas? mira yo diría que una de las más grandes sorpresas para mí yo hace varios años tomé la decisión que yo quería intencionalmente trabajar con personas y empresas que no estuvieran acá que no estuvieran en el mundo B porque yo quería entender porque a mí me parece esto tan extraordinario tan motivador tan generador de felicidad para mí para tantas personas que yo pero ¿por qué no están todos acá? entonces yo dije bueno algo debe pasar entonces yo dije yo bueno yo quiero salir de acá y conversar con aquellos que nunca vendrían acá y eso es lo que estoy haciendo hace seis años y ha sido un privilegio yo creo que nunca en mi vida he aprendido tanto sobre mí y sobre hacer las cosas bien porque nosotros digamos estamos muy apasionados por una idea pero eso a veces no nos deja ver que hay otras formas de hacer lo mismo que no tienen que pasar por el mismo camino nuestro entonces hay por ejemplo estas empresas con que estoy trabajando ahora para mí han sido una lección te voy a decir si hay algo que he aprendido yo con una fuerza increíble es la diferencia entre ser conservador y ser prudente porque conservador es el que no quiere cambiar que no esto ya estoy lo que estoy haciendo está bien y no lo voy a cambiar y todo eso es fascinante trabajar con familias que llevan tres cuatro generaciones haciendo empresa porque son familias que tienen una visión de largo plazo entonces ¿cómo llegas tú a ser una empresa que dura 100 años que dura 150 años que entusiasma a la quinta generación ¿no es verdad? tienes que ser muy inteligente y muy capaz para construir eso y yo he aprendido mucho de esa visión de largo plazo por ejemplo algo que me fascina es ver cómo más que lanzarse a ensayar a hacer cosas nuevas de no hacer aún porque eso es lo que toca hacer todo eso he aprendido que hay un gran valor en entender el problema profundamente en trabajar el problema en profundidad a todos los niveles de la empresa en ver qué es lo que esta empresa efectivamente se puede comprometer a hacer porque lo puede hacer y porque lo va a hacer y llevar esas pocas metas todos los meses a la junta directiva o al directorio y discutirlas y todo el directorio y los accionistas y todos están igualmente comprometidos entonces no tendrán 120 indicadores no están queriendo cambiar el mundo pero te digo que están avanzando de una forma increíble al logro de los objetivos de desarrollo sostenible entonces yo creo que hay el aprendizaje de que esto es una forma que nosotros encontramos que nos encanta pero he encontrado en el mundo de fuera del sistema B mucha más gente que me he imaginado que está haciendo cosas increíbles de las que tenemos que aprender por eso parte de mi invitación hoy para todos nosotros es tener la humildad y la capacidad de aprender de aquellos que nosotros sentimos que piensan distinto de nosotros porque hablamos de diversidad pero cuando vamos a ver estamos hablando de diversidad mientras más o menos piensa igual que yo y resulta que la diversidad real es la diferencia de valores profundos de percepciones del mundo de cosmología y es ahí donde tenemos que hacer el trabajo de colaborar y encontrarnos yo creo que el gran desafío del planeta el desafío es la convivencia en la diversidad tenemos que ser capaces de vivir con gente distinta que piensa distinto de nosotros pero la gracia no es que los traigamos a todos a pensar igual que nosotros ni nosotros nos vayamos a pensar igual que ellos es que cada uno pueda seguir siendo distinto pero encontremos un punto en común que nos entusiasma a todos de manera que ha sido mira una gran lección que yo espero que entusiasme a muchos porque aquí en esta tribu nuestra encontramos la energía que nos permite volver a salir al mundo yo los dejo con la invitación de que esa salida al mundo además sea con mucha humildad de escuchar y de aprender de quien pensamos que piensa diferente es digamos más natural ir a tratar de no 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 es que mira yo te voy a convencer de que tú estás equivocado tener la humildad de escuchar en silencio para yo aprender para yo cambiar porque tú sabes algo que yo no sé es una es una tremenda experiencia y se los invito a todos porque realmente es un tema de trabajo personal que nos sirve a todos así que gracias por la pregunta Tomás y yo quería terminar cerrando un poco esta conversación preguntándonos hacia dónde podríamos dirigir esta conversación que necesita América Latina y siguiendo un poco lo que decía si América Latina necesita algo es poder conversar entre personas que piensan distinto porque esta polarización política nos está llevando a unos extremos que ni siquiera vamos a mencionar la palabra argentina ahorita porque nos pone un poco angustiados está todo cierto pero ni hablar ni de Colombia ni de Chile ni de una parte de Perú en fin ¿qué le dirían ustedes a América Latina para que aceleremos el cambio pero que al mismo tiempo lo hagamos desde la colaboración extrema viviendo y gozando esa profunda diversidad cultural política y económica que tenemos en nuestra región no sé si quieres empezar Karen con un cierre para la conversación Sí, sí, sí eso que esa reflexión que trajiste a mí me hace reflexionar aún más en cómo María Emilia eso que decís de la humildad y de escuchar la diversidad y escuchar muchas voces a mí me resuena mucho en una valentía también de cómo nos hace sentir muy seguros a todos quedarnos en nuestro paradigma o sea el cual con el cual crecimos el cual escuchamos el cual estamos rodeados y nos sentimos muy seguros y muy protegidos entonces esa valentía de mirar qué hay al costado de romper un poco eso no solamente humildad pero sino también como curiosidad y ganas esa casi como un niño que siente que puede absorber y no tiene mucho juicio me parece que eso nos hace mucha falta no solamente en América Latina en todo el mundo creo que ese pensamiento de niño esa actitud de niño nos podría nutrir mucho y aterrizando eso en cómo un niño también percibe al otro a un otro sin una mirada juzgadora o un sentido del éxito muy definido como todavía buscando qué es el éxito y bueno y en ese proceso que nos miremos más a los ojos que nos toquemos más que preguntemos más que bueno que nos conectemos con un otro desde lo corporal y no solo desde lo mental desde lo corporal desde los sentimientos desde todo el ser y no tanto desde la razón que seamos más latinoamericanos ¿no? sí Lucas desde el baile ¿por qué no? una invitación sea lo mismo a conectar con los sentimientos desde la biodiversidad y lo que nos regala América Latina en toneladas que es naturaleza y conectar con esa naturaleza que es una y conectar con esa salud de la naturaleza que es la nuestra y la del planeta una sola también muchas gracias Tomás lo mismo conectar con la naturaleza y no copiar modelos de países desarrollados sino que crearlos nuestros propios Tomás ¿quieres darnos alguna idea para terminar esta conversación? lo mismo conectemos con la naturaleza protejamos la naturaleza y no estemos copiando a modelos de países más desarrollados sino que creemos los nuestros propios porque creo que podemos armar un camino tan diferente y tanto mejor que lo que han hecho los países que en supuesto desarrolla muchas gracias que rico ser latinoamericanos y que delicia haberlos tenido aquí hoy muchísimas gracias por su presencia un abrazo gracias a todos un abrazo